¿Qué tal? Soy Patricio Alvarado, investigador del Instituto Rivaguero, y hoy les voy a contar 10 cosas que no sabían del padre Jorge de Intilac. 1. El padre de Intilac nació en Francia el 13 de noviembre de 1872 y fue bautizado como Luis Eugenio. Sus padres fueron Juan Luis de Intilac, empleado de Correo, y María Luisa Moliere. Estudió en el Colegio de Graves, dirigido por la Congregación de los Sagrados Corazones, y en 1895 ingresó al noviciado de dicha congregación. En 1897 hizo sus primeros votos sacerdotales y luego viajó a Chile a completar sus estudios de filosofía y teología hasta 1902. 2. La congregación lo destinó a Lima y llegó al puerto del Callao en marzo de 1902. En mayo de ese mismo año, fue ordenado sacerdote por Monseñor Manuel Tobar y tomó el nombre de Jorge. Concluyó aquí su doctorado en Teología en 1916, en la Facultad de Teología de Lima, que dependía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 3. En torno al padre de Intilac, En 1916 se reunían algunas familias católicas que buscaban para sus hijos una educación universitaria que los afianzara en su fe. Se iba gestando la idea de una institución universitaria católica, siguiendo el ejemplo de otras universidades católicas de Sudamérica. 4. En 1916, en base a la Ley Orgánica de Instrucción del año 1901, cuyo artículo 402 permitía la creación de universidades particulares, el padre Jorge presentó su primera solicitud para abrir un centro libre de estudios superiores, con el título de Academia Universitaria. Esto desató una polémica periodística que llevó al padre Jorge a pedir, más bien, la apertura de una universidad con el nombre de Universidad Católica. 5. Finalmente, El 24 de marzo de 1917, el gobierno emitió una resolución suprema firmada por el ministro de Instrucción, Wenceslao Valera, y el presidente José Pardo, en la que se establecía el funcionamiento de la Universidad Católica para formar profesionales católicos con las facultades de letras y jurisprudencia en un inicio. La Universidad Católica apareció para el derecho peruano con esa resolución suprema, gracias a la cual comenzaron las clases el 10 de abril de 1917. 6. El padre Jorge de Intilac fundó la agrupación Acción Católica de la Juventud y fue director del Colegio La Recoleta en Lima. El padre Jorge fue además superior de la Congregación de los Sagrados Corazones de 1919 a 1927. Fundó y formó en Lima una serie de instituciones educativas y de trabajo social. Recibió el título de canónigo honorario de la Catedral de Lima, comendador de la Orden del Sol del Perú, y la medalla Venerementi, con decoración papal institucionalizada por Gregorio XVI en 1832, otorgada a quienes hayan demostrado un largo y excepcional servicio a la Iglesia Católica, y la cruz pro-eclesia y pontífice, creada por el Papa León XIII, que premiaba el trabajo a favor de los más desfavorecidos. 7. El padre Jorge fue rector de la Universidad Católica desde 1917 hasta 1946. El acto de clausura del año académico de 1929 contó por primera vez con la presencia del presidente de la República de la época, Augusto B. Leguía. En 1942, fecha en que la universidad cumplió 25 años, la Santa Sede la erigió como Pontificia Universidad Católica del Perú. El rector y el Consejo Superior de ese entonces aceptaron esta distinción como el más alto honor recibido por la universidad. 8. El año 1945 coincide con el término de la Segunda Guerra Mundial. Para ese entonces, la universidad católica atravesaba serias dificultades económicas y de locales, lo cual continuaba agravándose sin hallar solución. Cuentan quienes estuvieron cerca del padre Jorge que en los momentos más difíciles, cuando el dinero no alcanzaba para pagar los sueldos de empleados y profesores de la universidad, mantenía la calma y tranquilidad. Dios proveerá, respondía firmemente. Y siempre recibía ayudas y donaciones inesperadas que afirmaban su fe. 9. En 1944, al fallecer José de la Rigagüero Yosma, gran intelectual católico, político peruano y profesor de esta casa de estudios, dejó a la universidad católica como heredera universal de toda su fortuna, por su identificación con el proyecto del padre Jorge. En 1946, Víctor Andrés Belaunde, gran amigo de Río Agüero, fue nombrado rector pro-témpore, ante el retiro del padre Dintilac por problemas de salud, hasta el nombramiento del padre Rubén Vargas Ugarte en el año 1947. 10. Jorge Dintilac falleció el 13 de abril de 1947. Sus funerales se llevaron a cabo con honores de ministro de Estado por órdenes del gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero. Raúl Porras, el día de su entierro, comentó la admiración que le profesaban sus discípulos, al hombre ejemplar, al maestro insuperable de fervor y de convicciones religiosas, que enseñaba tanto a creer. En honor a su memoria, la PUC inauguró en la década de 1980 el edificio Dintilac, donde actualmente funcionan las oficinas del rectorado.